Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bueno, me alegro que todo el mundo esté bien, ¿vale? Bueno, hoy se está mejor, hoy no hace tanta calor y se está bastante bien, ¿vale? Venga, voy a hacer un arroz, un arroz de pescado a la marinera. Ahora, yo compré unos chipirones, unos chipirones de mercadona, congelados, los quise probar, a ver cómo estaban. Y bueno, vamos a mirar a ver cómo nos salen los chipirones. Yo primero voy a poner una cebolla, bueno, primero el aceite, ¿eh? Primero el aceite, y voy a poner la cebolla. Hay gente de hace de una manera, hay gente que lo hace de otra, yo lo haré así. Pongo el fuego bastante fuerte. Y cuando esté la cebolla un poquito pochada, le vamos a poner lo que son los chipirones estos, que por cierto, yo pensaba que venían limpios, y la verdad, que traen de porquería, bueno, una barbaridad. Lo dejé de congelar, en la nevera, y esta mañana pues los he estado limpiando, y suelta mucho, mucho, mucho porquería. Es decir, que cuando compréis chipirones que tengáis que cocinar, pues, limpiarlo antes, porque se encontraría bastante fuerte. Bueno, ahora yo voy a poner estos chipirones. Mira, me hicieron gracia, piensa, mira, comprarás una bolsa de estas, y lo vas a hacer en A2. Y, bueno, a ver qué tal estarán. Yo aquí tengo un caldo de pescado. Es comprado, ¿eh? No tenía caldo de pescado y lo he comprado. Es de... Es de la harina blanca. Es de toda la vida. Yo... Ahora cuando esté esto ya un poco así pochadito, pues le vamos a poner lo que es el tomate, tomate natural, que lo tengo ya aquí callado, le he quitado las pepitas, y la piñón, tengo pimiento, tengo ajo y perejil, tengo cúrcuma, tengo pimienta, y, bueno, tengo aquí lo que son las gandas, las remejas, y, bueno. Para cuando esté esto un poco... Estoy llorando con la cebolla. ¡Uf! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Cuando esté un poquito pasado, ya lo vemos. Bueno, voy a poner un poquito de ajo perejil. Como una cucharada. le voy a poner un poquito de pimiento de la bella. De donde es mi amiga de la bella. Y ahora le vamos a poner un poquito de vino. Ya le he puesto la pimienta, la sal, ¿no? Y poquitín de vino. Como medio vaso. Pequeñito, ¿eh? Ya sabéis que la cantidad que yo hago es poca. Son para tres personas, pues entonces hay que... No, ya es que no lo mido porque ya lo he hecho todo aún. Ahora cuando... Cuando se haya consumido... Esto... El vino... Que haya vaporado... Le voy a poner lo que son el arroz. El arroz lo tengo aquí. Lo he tamizado. Porque... No es que lo haya pasado por agua. Lo he pasado... Lo he colado porque... Siempre tiene cosas... Cascarillas o así. Bueno... Bueno... El sofrito está... Bueno... Hace un olor... De muy bien. Espero que salga bien el arroz. La vamos a poner... Y ahora... Cuando esté un poco... Pasado... Le pondré lo que es el... El caudo. Que como digo... Es de pescado. Y no es mío. Lo he comprado. Es mío... Porque lo he comprado. Pero vamos... Que no lo he hecho mío. Ustedes ya me entienden. La paella va muy bien. La paella va muy bien. No sé dónde va a comprar. Ahora ya... Le pondremos el caldo. Ya veis que es... Que sencillo. Caldo pero lo voy a colar. Mirad... De este caldo que sobra... Porque yo lo he rebajado un poquito con agua. Del que sobra... Yo no lo tiro. Lo guardo. Lo congelo. Y en un momento dado pues... Si me hace falta... Pues tengo. Bueno... Pues ahora vamos a dejar... Que rompa a hervir. Contaremos... 15 minutos. Y a los 15 minutos... Hay que... Que apagarlo. Y tenerlo 5 minutos... Con... En espera. ¿Vale? Yo le voy a poner aquí... Lo que son unos... Unas gambas que tenía. Ya sabéis que yo... He hecho mano a mi congelador. Siempre hay algo. Tenía unas gambas... Y unos escamarlanes. Que por cierto... Pues son de aquí. Si voy a la pescadería... Y lo encuentro bien de precio. Porque a veces hay días... Pues que lo encuentran... Más barato que otros. Y... Si lo encuentro bien de precio... Pues compro. Siempre tengo algo en el congelador. ¿Vale? Pues mira... Ahora tiene que cocer... 15 minutos. Y a los 15 minutos... Nos vemos. Mirad como ha quedado el arroz. ¿Vale? Ha estado... 15 minutos... Cociendo... Y... 5 de esto. Es... Que sé. Yo... Compré estos... Estos chipirones. Quería hacer la prueba. A ver... Quería probarlos. A ver como habían quedado... Yo, la verdad, si tengo que deciros, yo no los voy a comprar más, porque están muy sucios y, bueno, pues, no me han gustado. Soy así de clara. No me han gustado. Y, bueno, pues, no. No compraré más. Lo limpio un poquito el plato. Y, bueno, el arroz tiene una pinta que está riquísimo. Y, bueno, pues, ya sabéis, a veces dicen que todo lo barato es caro. Bueno, pues, nada, deciros que espero que os guste, pero hacedlo con pescado, un poquito más, no congelado, fresco. Igual tengo manía. Bueno, pues, nada, un besito muy grande para todos y muchas gracias. Y, nada, que, es que no puedo, no puedo saludar a una, saludar a otra. No, porque sois muchas, muchas, muchas. Yo, ah, pero voy a hacer un comentario. Hay una pareja joven que, por cierto, no me acuerdo muy bien. Me parece que ella chica se llama... No me acuerdo. Es una pareja joven. No se les ve la cara. Cocina, no se les ve la cara. Yo ya les digo que sería más bonito que saliera, que se les viera la cara. Y Judi, me parece que es la chica, se les llama Iservi, el chico. Bueno, pues, que me gustan, me río un montón, porque me río, de verdad que me río. Pero tienen que sacar la cara. Yo, ¿qué quiere que le diga? A mí, donde se ponga una cara, pues, no, no. Y, nada, que, para adelante, que tengáis mucho éxito, que lo hacéis muy bien, pero yo tengo esa pega, que me gusta veros la cara. ¿Vale? Que me río muchísimo, muchísimo. Tenéis ese acento andaluz, que yo no es que lo... Bueno, yo lo he perdido, pero me encanta. Me encanta, me encanta. ¿Vale? Un besito.